Hola, hola Ole Sandra, ¿la Coca-Cola tiene que salir? ¿Qué? ¿La Coca-Cola sale? Sí, hombre, sí Es gracioso porque es todo rojo Es muy... Ven aquí Vale, qué bueno Vamos a ir a duchar a tu habitación A ver, levanta un poquito Y tal Y tal Bueno, Miriam va casi sola Hecho, joder Cabeza apoyada, si puedes, ya está Ahí